Estamos hablando sobre este tema que está alarmando. Ahora nos vamos en vivo con nuestro compañero Bruno Lullo, quien tiene información al respecto de este tema. Bruno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Gracias, Tiffany. Muy buenos días. Así es, ante la ola delincuencial que vivimos de hace años, hartos del gota a gota, los secuestros, todo lo malo que está viviendo el país, pues tenemos que defendernos, ¿no? Los secuestros, y entonces tenemos unas armas letales en esta mesa que... Perdón, no letales, armas no letales, las cuales podemos adquirirlas para nuestra defensa personal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un paralaser eléctrico, ¿no? De acá. 3.000 voltios. Y el de acá. 5.000 voltios. Aparte, tenemos otras armas no letales, las cuales tenemos que llevarlas con nosotros, porque lamentablemente vivimos inseguros en nuestro país, no solamente en Lima, sino en otras provincias. Vemos los secuestros, nos asaltan, nos roban, nos cogotean. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que defendernos. Aquí, por ejemplo, tenemos manoplas. Tenemos manoplas. Para poder, digamos, defendernos de alguna manera. Mira, acá tenemos también, este de acá, que es, miren. El de acá es flexible para poder atacar, defendernos ante el ataque. Y este es así, ¿no? Al otro lado. Cuidados. Ahí está. Así, rígido. Este es rígido y el de acá es flexible. Pero vamos a conversar con Augusto Arenas para que nos dé mayores detalles de estas armas no letales que nosotros podemos llevar, digamos, un maletín, en la mochila, a una parte del cuerpo, como una especie ya parte de nosotros para poder defendernos. Fíjense a qué extremo hemos llegado. Augusto Arenas, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por esta nota. Soy Augusto Arenas, instructor de seguridad operativa. Bueno, en esta oportunidad estamos acá en el centro de entrenamiento militar y cell defense. Vamos a mostrarles algunas herramientas que nos sirven para nuestra defensa personal y algunos objetos también que simulan las armas que usan los delincuentes para atacarnos. Ok, como estaba hablando hace un rato, Augusto, los paralysers eléctricos, ¿no? Son armas no letales. Digamos que lo que hace esto, no te lo voy a poner, lo que hace esto es atontar a la persona, ¿no? Y él, claro, contrae los músculos. Esto es a contacto. Explícanos cuáles son las consecuencias. Bueno, ambos pueden ser letales si la persona tiene... Un marcapaso. Un marcapasos, ¿no? O también sufre de epilepsia, le puede ocasionar una reacción. Pero por lo demás lo que causa es dolor al contraer los músculos del cuerpo. Entonces, en algunas personas ese dolor, esa contracción, se puede dar contracción como de ajustar como también de soltar, ¿no? Para que puedan soltar el celular, en este caso cuando te roba el delincuente. Ambos tienen ese objetivo. Ese objetivo, y para eso ahorita lo están usando los delincuentes, lo hemos visto en esta semana. Ahora, para la defensa personal, nosotros también tenemos que portarlo, pero no solo portarlo, saber usarlo. Entonces, lo podemos dirigir a zonas vulnerables, ¿no? Como el cuello, el pecho o alguna parte del cuerpo del delincuente que esté menos cubierta, ¿no? Ok, claro, menos cubierta porque a mayor contacto de piel sería mejor la corriente, ¿no? Va a ocasionar que el delincuente pues suelte, huya o entre en shock, ¿no? Así es, así es. Ahora, háblanos así de manera concreta. ¿Para qué es esto que me llama mucho la atención? Esto es un cubotán o lapicero táctico que lo podemos usar también como un llavero. Las chicas lo pueden llevar a la mano en la cartera en su llavero y va a servir para que se puedan defender en una situación, ¿no? En la que, lógicamente, la conciencia operativa del momento le permita. Si me están apuntando con un arma de fuego, no voy a reaccionar con esto, ¿no? Pero si estoy en el taxi, veo que el taxista se pone violento, la chica puede extraer esto y ocasionarle, ¿no? Un ligero daño que le permita escapar de la situación. Es cierto. ¿A qué extremo hemos llegado, Tiffany y Fernando, que tenemos que defendernos? De alguna manera, porque todos los días hay secuestros, todos los días hay el gota a gota, extorsiones. Distorsiones, pero vamos a simular, vamos a simular, vamos a escenificar primero con el otro señor, un asalto, un asalto. Obviamente, estas personas son alumnos, ¿no? De Augusto, entonces vamos a simular cómo se puede uno defender. Obviamente no va a aprender a hacerlo con, digamos, viendo solamente eso, él tiene una academia, pero vamos a ver con, digamos, algunas llaves o técnicas simples, uno se puede defender de un atacante. Sí, voy a simular primero que estoy distraído en la calle hablando con el celular, y el delincuente me sorprende. Ok, vamos. Ok. Estamos viendo la simulación. ¡Suérdate, cuchillo! ¡Suérdate, cuchillo! Ok, acá vemos, acá vemos que el atacante, pues, le ha presentado un arma blanca, en este caso un cuchillo, y, y Augusto lo ha reducido a golpes. Cuéntanos, ¿tiene algún nombre esta técnica? Este sistema se llama Calá System. Es creado por Ida Galbonic, un excombatiente del ejército israelí, que ha inventado esta técnica, Calá, para defendernos en situaciones de crisis. Perfecto. Ahora vamos con otro asalto, con un arma de fuego esta vez, ¿no? Ok, vamos, Augusto. A ver. ¡Suérdate, cuchillo! ¡Suérdate, cuchillo! ¡Suérdate, cuchillo! ¡Suérdate, cuchillo! ¡Suérdate, cuchillo! ¡No me ha daño, no me ha daño! Ahí vemos que el atacante le está poniendo la pistola, ¡Suérdate, cuchillo! ¡Arriba del abdomen! ¡Suérdate! ¡Suérdate, cuchillo! ¡Vamos, ya te muevas! Ok. Ok. Augusto, ¿tiene algún nombre también esta técnica? ¿Es la misma? Es la misma, todo es Calá. Pero son sistemas, o sea, contra armas, un soportante, o cuchillos, contra un arma de fuego. En situaciones reales y extremas. ¿Qué tan efectivas son? Tú lo has visto en el video, son muy efectivas. Ha salvado muchas vidas ya a nivel mundial. El sistema está en más de 120 países. Y ya en Europa y en África ha sacado situaciones de emergencia a la gente. Ok. Es cierto, las academias de defensa personal también han incrementado los, digamos, los alumnos aquí en el país debido a la delincuencia, porque todos los días, y repito, como disco rayado, todos los días tenemos robos, asaltos, cogoteos, arrastran a la gente en mototaxi. Ya no se puede vivir, no se puede vivir seguro. Lo que yo les quería mostrar también, este es otro para la índice eléctrico, bueno, no funciona, pero ¿cuántos voltios bota? Este es de 10.000 voltios y es más que nada usado por las fuerzas de seguridad, policías, militares, porque aparte de fierro es contundente, aparte de pasar 10.000 voltios de corriente. Lo que yo puedo hacer, si tú me estás atacando, tendría que tener, no sé, algo que lo pueda yo ser portátil, ¿no? O sea, la diferencia entre el uso civil, que en el uso civil lo llevamos en porte oculto, ¿no? Eso se puede ocultar, se puede ocultar. Es como las armas de fuego, para la defensa personal, uno las lleva en porte oculto, nadie se da cuenta que yo tengo un arma. Eso es lo que yo te quería preguntar. Ok, hablamos de las armas no letales, en este caso los para la índice eléctricos, pero ¿dónde lo puedo portar para yo poder sacarlo inmediatamente? Porque no lo voy a tener en un lugar donde tenga que agacharme, ¿no? Bueno, en el caso de las chicas que normalmente usan su cartera, pueden tener ya un bolsillo y entrenar, ¿no? Entrenar en qué bolsillo de la cartera lo tienen para poder extraerlo rápidamente. O si van en el pantalón, en el jean, lo puedo llevar en el bolsillo delantero, o hacerle un pequeño cangurito también. Pero tiene algún seguro de repente, ¿no? Porque no va a ser que de repente una mala maniobra y me electrocuto yo solo. Si hay detenido, la luz roja te dice que está listo para usar. Acá está, ¿no? Hay que tener siempre cuidado de que no se vaya a activar. Ok, Augusto. ¿Algo que quieras agregar para finalizar? Bueno, nada más que decirle a las personas que optan tanto por optar por un arma de fuego o por un arma no letal para su defensa personal, lo más importante es el entrenamiento. El entrenamiento profesional con gente realmente certificada y que tenga la experiencia para enseñarles. Gracias. ¿Algún número de contacto para cerrar? Sí, 946-277-563. Estamos en Militar y Cell Defense, Centro de Entrenamiento de Defensa Personal y Artes Marciales. Ok, fue Augusto Arenas, él es instructor en defensa personal y bueno, como digo, lamentablemente tenemos que valernos estos instrumentos para poder defendernos ante tanta delincuencia. Adelante Tiffany y Fernando. Bien, Bruno, gracias por esta información. 9 de la mañana con 5 minutos.